¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este día nos encontramos en el Puerto de la Libertad. Nos hemos venido con el Cluster una vez más, así que me encuentro con mi amiga, ¡Alison! Estoy muy contenta de poder estar una vez más con ustedes. Por supuesto, también nos va a acompañar nuestro amigo, ¡El Ale! Ya me aparecí, ya vine. Aquí estamos con todas las energías porque seguimos aquí en el Puerto de la Libertad para conocer más de lo que nos depara este bello lugar turístico. Pero no estamos nosotros tres, siempre tiene que haber cuatro en el crew. Así que el día de hoy nos acompaña... ¡Chara-ra-ra! ¡Chara-ra-ra! ¡Un invitado especial! Yo soy Leo y me acompaño con los amigos de Cajutla Park del Pacífico. ¿Te gusta la libertad? Bastante. ¿A qué lugar recomendarías ir en Semana Santa? Pues primeramente creo que la Playa Azul, que es el mejor atractivo. Y creo que la regué. ¿Y qué haces aquí, pues? Creo que la regué. Tienes que vender la experiencia. Te vamos a dar las clasescitas. A mí me gusta bastante la Playa de la Libertad porque considero que es nada. Aquí nos está acompañando nuestro amigo Leo. Va a ser el invitado especial del día de hoy. Recuerden que para que ustedes estén en nuestros videos, tienen que enviar un mensaje a la página diciendo que quieren participar con nosotros. Y nosotros así les contestamos más rápido que el Flash, bicho. Así que sin más para no alargarnos, démosle ya. Ahorita como son las 1 al tiempo del almuerzo. Ahorita el azul está terrible. Está que quema. Te quedas anaranjado, rojo, de tanto bronceado que te quedas. Y ¿sabes qué también? Ese día me han sido bien así porque un gran norpazo, ¿ok? Y ni deja estar bien estable los sombreros, por ejemplo. Yo tengo que estar cada rato así, agarrándomelo cuando voy en el norte. Y no, no me deja mostrar aquí todo el outfit, o sea, hasta el sombrero me da el... Modeles, modeles. Y más que yo ahorita estoy ruidado de hombre, qué barbaridad. Cuando ustedes vengan a este lugar, se van a quedar totalmente sorprendidos del gran turismo que nos ofrece este puerto. Para que ustedes cuando vengan, no solo vengan a lo mismo. Primeramente vamos a visitar el Mercado del Mar, que es una de las nuevas reconstrucciones y reformas que está haciendo el nuevo gobierno de Nayib Bukele. A mi lado derecho se encuentra el muelle, donde usted puede ir a encontrar este pescado fresco, recién pescado. Ajá, pescador, recién pescado es lo que puedes encontrar aquí, así de sencillo, bicho. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Poco se habla de lo que hay aquí en el mercado. Hay bastante influencia de gastronomía, por ejemplo, uno de los principales es los mariscos, ya sea el pescado seco, este los camarones, y variedad de mariscos. Y nosotros también ya queremos ir a derrochar el dinero que traemos en alimento, amigos. Así que podemos ir a ver qué es lo que vamos a encontrar. Aquí puedes ir a pescado fresquito, poderte llevar las libras, porque mira, aquí traen calidad de pescado, no hayas creer que eso, que van a encontrar al otro lado del mercado. Como puedes ver, está limpiando el pescado, ¿cuál es su nombre? Rodolfo Ernesto Martínez. Rodolfo se dedica aquí a limpiar pescados en el mercado del Puerto de la Libertad. Mariscos del mar. Así es, los mariscos. El primer paso que hay que dar para decuesar un pescado es desescamarlo y quitarle la espina de en medio y abrirlo así, ¿ve? Así. Para que vaya ya para el negocio y ahí donde lo dan relleno. Esta es la hueva de los pescados, aquí le decimos huevo o caviar. Ah, el caviar, es el caviar que le dicen. Para mí, el nacional, todos los huevos y todo caviar es original, pero para nosotros el de atún. La onza de caviar, o sea, una onzadita así, allá en Estados Unidos te cuesta 830 dólares. Y en El Salvador, la puñada la encontrás a 2 dólares. Podrás creer, qué barato. Qué barato, por eso tenés que amar El Salvador, porque te da esta delicia del mar a un precio súper cómodo y todavía te seguís quejando. No, niño. Aquí podés comer rico, sabroso, delicioso, ¿sí o no? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, dicen. Sabes mencionar que hay una gran extensión de variedad de pescados, desde atunes, pescados grandes, pescados pequeños, de todos los colores, aquí parece que van pericos ustedes. Y lo más importante, ¿qué te parece el olor del puerto? Es demasiado peculiar el aroma, pero ni modo. Queremos saber desde la perspectiva general de la gente cómo se sienten y por qué vienen al Tunco, a este lugar, a esta playa. Tunco no, a la Libertad. A la Libertad. Ay, mijo tan chulo, ¿entiendes o no? Vamos a ir a hacer unas cuantas entrevistas, no se lo vayan a perder. ¿Qué nos pudieras recomendar o qué le parece del puerto de la Libertad? Bueno, que está muy bonito, solamente que hay problema con el parqueo. Mucho ojo, pero si aquí la ciudadanía está pidiendo que haya un parqueo más amplio, ¿verdad? Sí, porque tenemos que andar buscando para parquear. ¿Cómo sentís vos el cambio que se ha hecho en el puerto de la Libertad? La verdad que son buenos los cambios porque traen más turismo aquí a acá a nosotros y nos da otra fuente de trabajo. ¿Vienen con la familia o solo ustedes vienen como pareja? No, toda la familia venimos, hay como 16 personas. ¿Ya disfrutando, ya las vacaciones? Disfrutando desde ahora las vacaciones. La familia del extranjero también. ¿Qué le gusta a ustedes, las carnes o los mariscos? Los mariscos. Los mariscos son los más ricos, ¿cuál es su comida favorita de mariscos? Ah, la mariscada. La mariscada, niño rico eso. ¿Cuánto tiempo tenés vos trabajando en este puerto? Ah, la verdad que desde los 14 años. Ah, qué chévere, o sea que él es un emprendedor de hace mucho tiempo, desde los 14 años y actualmente tenés... 22. 22, ya tiene mucho tiempo trabajando aquí. ¿Cómo ves vos el tema ahora de los juegos mecánicos que se están implementando aquí? La verdad que es buena idea porque va a ser como turismo en la noche también, o sea, no solo en el día, sino que también en la noche. Es algo donde realmente hemos de estar muy orgullosos de este gobierno porque le está dando un toque diferente a lo que son los lugares turísticos. Bueno, estas fueron algunas de las respuestas y opiniones que obtuvieron de la gente. Pero además, mis compañeras Allison estaban mencionando que en la parte de arriba podés encontrar otros 10 puestos de comida para poder disfrutar y tener una vista al mar perfecta. Ustedes se pueden ubicar exactamente aquí, a la entrada del puerto, de lo que es el Mercado del Mar. Y aquí, continuando, siguiendo, girando, podés encontrar las escaleras para poder subir al segundo nivel. Así que acompáñennos. Bueno amigos, en este momento nos encontramos en el segundo nivel del muelle del mar. Y por supuesto, a mi vista, podamos observar unas imágenes donde por mi lado derecho estará el muelle nuevo que ha colaborado China. A esto hay que agregarle que esto va a traer más turismo porque la nueva remodelación que se ha llevado son por ingenieros que no son de aquí, son de otro país, de otro continente. Ahorita, obvio, esa construcción siempre se ve real. Cuando uno hace una casa nunca se va a ver bonita, pero ya después cuando termine esto queda una chulada. Yo sé que van a venir más turistas extranjeros aquí. Y te imaginas dentro de unos años venir de nuevo y empezar a caminar por esa acera, andar vagando por todo eso, Alisson, va a ser una cosa ya súper increíble. Y también andar por el museo, que dicen, el Museo del Mar, donde vas a poder encontrar información que sea saboreña o cómo hicieron la colaboración para que China diera todo el dinero. Sí, porque hay bastantes ingenieros chinos, ¿verdad? Como podemos observar. Y la gente realmente le hacemos la invitación que se venga a dar un paseo, que viva la experiencia así como nosotros la hemos vivido, porque la estamos pasando de lo mejor. Recuerden que nosotros somos Acahut, la Pearl of the Pacific. Disfruta, comparte y conquista tu mundo. Bye. Acahut